La lijadora de banda BSL-220E es la solución perfecta para lijar y pulir, especialmente en lugares inaccesibles para otras herramientas. Se incluyen cuatro bandas abrasivas de grano 80 y 180, una de ellas premontada. La BSL-220E viene en un estuche elegante y extremadamente resistente para guardar la herramienta en forma muy fácil después de usarla. Gracias a su brazo especialmente diseñado, esta herramienta es ideal para rectificar pequeños agujeros y aberturas, además de lijar diversas formas, superficies y radios. Además tiene dos modos de funcionamiento para superficies planas, se usa la guía de banda en la parte inferior del brazo, y por el contrario, se pueden crear suaves y muy finos contornos con la sección flotante de la parte superior. Todas estas cualidades están complementadas por la velocidad ajustable continua y el rango de ajuste angular de 60 grados del brazo lijado. Máxima flexibilidad Directo de fábrica Los engranajes del cabezal hecho de aluminio fundido permiten un encaje de alta precisión con los rodamientos de bola. Esto se traduce en un perfecto guiado de los elementos de transmisión. El engranaje cónico está por lo tanto en la capacidad de transmitir niveles altos de torque, lo que maximiza la durabilidad del engranaje. Sin embargo, es necesario reemplazar la banda abrasiva, no solo por las diferentes medidas de granos que ofrecemos para cubrir toda la variedad de posibles aplicaciones, sino también por el desgaste inevitable de las bandas. Pero esto no es problema. La pequeña polea de retorno en el extremo del brazo pretenciona la banda al grado requerido por medio de la fuerza de resorte, de manera que reemplazar la faja no podría ser más fácil. Para quitarla, solo deslícele a por el costado. Luego, simplemente coloque la nueva banda mientras mantiene presionado ligeramente el brazo. Listo. El tornillo de ajuste fino se puede utilizar para realizar cualquier realineamiento menor de la banda y así restaurar el guiado perfecto. En esta oportunidad, permítanos presentarle otro útil accesorio. Para un funcionamiento casi estacionario, la herramienta se puede sujetar con seguridad y fiabilidad con nuestro soporte MicroMod. Tenga en cuenta, el lijado genera una gran cantidad de polvo, pero se puede succionar con efectividad. Use nuestra nueva aspiradora para taller CBWMatic de bajo ruido, potente y compacta para mantener el aire y los alrededores limpios. Simplemente conecte la boquilla de succión para ese propósito y listo. Proxxon, herramientas con carácter. Proxxon, herramientas con carácter.